¿Sabéis que esta partida va a ser complicada? No, lo siguiente, ¿no? O sea, ya estáis al tanto, ¿verdad? De la situación. A ver, como no tengo que competir ni nada, me lo voy a llevar a un lugar que me guste, al menos, ¿eh? Buah, pero cuidado, porque estos tíos van a ser agros que te flipas. Van a ser agros como ellos solos, tú. No sé, tiro mapa. Me la voy a jugar, ¿eh? Esto va a ser partida difícil. Tres linternas. Tres linternas patitas, tío. Partida difícil. Claro, ellos tiran mapa también, Macmillan. Vale, primate. Tenía que haber metido muerte de Franklin, tío. Esas linternas me van a hacer mucho daño con el patas. No tenía que haber aceptado este lobby. Tenía que haberlo hecho más fácil. Encima les tiré mapa a ellos, tío. Voy a tomar por culo juego de mierda. Puto juego, tío. Siempre me nerfea, cabrón. O sea, para una mierda que quiero disfrutar y encima ni me deja, cabrón. Está loco. Pero el mapa les ha tocado tú. Iba a decir, digo, si está escondido aquí, ¿no? Vale, perfecto. Ya sabe que tengo carnicero. Vale, me quito el palet ya. No pasa nada. Hay que vigilar el motor ahora, ¿eh? Qué raro que no estén aquí, tío. Estarán en el de allí, entonces. Sí. Spring boost. Todos llevan spring boost, por lo que veo. Vale, me gusta que me tire los palets. Este mapa, cuanto antes me pueda quitar los palets, mejor. Vale, si estos están aquí... Claro, aquí tiene que estar el otro. ¿Qué? ¿Cómo me ha cegado tan rápido, tío? Creo que así es porque me ha dado por delante y por detrás, ¿eh? Con la linterna. Ahí no voy a ir a jugar, cabrón. Vale, este está aquí. Este no tiene spring boost, creo. Buena. Vale, seguimos aguantando palets. Aquí está el Adam. Le hemos jodido el spring boost, o sea que guay. Encima, aparte, llevan botiquín, o sea que cuidado. Ese tiene que jubilarle ya. Vale, el otro está reparando ahí al fondo. Perfecto. Hay que encontrar al Adam, que estará por acá. Ahí está. Qué casualidad, tío. Qué fucking casualidad. Uy, casi le pego, tío. Vale, vamos a jugar aquí, que tire el palet también. Vale, como podéis ver, dropean rápido. O sea, no tienen miedo. Saben que te han sobrado de palets, ¿no? Como quien dice. No puedes tirarlo, ¿no? Ah, sí, sí puede. ¿Qué cuántos palets os han salido seguidos, cabrón? Que no tiene sentido esto. Es una barbaridad, tío. Todos los palets esos. Un mapa da mierda y le han salido todos los palets. No me ciega con la linterna, no sé por qué. Vale, sabemos que Adam estaba por aquí. O sea, tenemos que ir a por él. Joder, tío, pero si es que se cura justo. Me cago en mi suerte, cabrón. Vale, este tiene la ventana de gratis para él. Tiene palets detrás, ¿eh? Vale, es que me van a follar el mapa, tío. Les ha salido un mapa, tío, que no se lo merecían. La pre-made como siempre, macho. Teniendo más ventaja. Vaya puta casualidad, colega. Vale, aquí tengo al otro. A ver si le puedo bloquear la ventana. Sí, más o menos. Han seba entre los dos otra vez. Qué suerte tenéis, hermano. No me puedo creer esto, tío. No me lo puedo creer. Al lado de la puta ventana y encima te la dan a ti. Vale, el otro está reparando acá. Mi moreno. No tienen nada. Bueno, sí, espérate que tienen una ventana también. Joder, qué suerte de mapa, cabrón. Es súper injusto esta mierda de mapa, tío. ¿Cómo les ha salido tan fuerte? No me lo puedo creer, cabrón. Ahí están las linternas. El por qué no tenía que haber jugado con este killer aquí. Le vamos a meter la hostia. El otro motor probablemente no lo terminen. Vamos a desgastar lo que vienen siendo... Las curaciones, ya. Necesito tirar a Adam. O sea, este sí, eh. Ya. Voy a encontrar la erupción. Vale, si campeamos a este aquí, genial, eh. Vale, este va a ser el que rescate, ¿verdad? No, va a terminar el motor antes, sí. Creo que llego, eh. Venga, coño. Vete a tomar por culo. Mierda, el Buntótem. Vale. Adam se curó, por lo tanto no estaba reparando. El otro también. Están haciendo la recuperación allí. Con el boom. Me estaba uno reparando el motor del centro, lo he visto. Qué coño, están los tres, tú. Tengo que venir a por este para joderle la curación. Porque es el primer cuelgue ya. Va a ir a casa de chapa, obviamente. Qué puta suerte tienes, cabrón. Qué puta suerte tienes, cabrón. Vale, ahí me lo están reparando. Vuelve uno. Vale, ese Buntótem me está jodiendo la vida ahora mismo, tío. Pero me va a dar la ventaja a la larga. Vale, motos no avanzan. Perfecto, tío. Justo la he necesitado a esta. Sí, sí, corre, corre. Fíjame. Perfecto, tío. Ahora el otro tiene que ir a reparar echando hostias el motor. Pero como está el otro con erupción... Tiene que ir para allá, ¿ves? Vale, he escuchado a uno. Aquí están divididos para poder hacerme el counter. Vale. Aquí hay otro reparando. Pero tengo que venir aquí que está más avanzado. Perfecto. El otro está en gancho y no hay nadie allí, ¿eh? Corre, corre, Dani. Corre que es el otro el que va a ir. Eso es, el tap. Vale, y el tótem está acá. Perfecto. Me viene bien esto, tap. Pues tú lo bloqueas, pero este muere ahora. Vamos a intercambiar los dos motores por el tío este, ¿eh? Obviamente, estaba claro. Vale. Gracias. Tranquilito, campeón. Vale, ahora estos van a rusear, pero están jodidos. ¿Por qué? Porque ya es un área diferente. Aquí hay uno. No tiene pales cerca. Venga, coño. Y le da el fullo de doble, tío. No te lo crees ni tú. Tomar por culo, guarro. Vamos a colgar a este. Tengo tres motores súper cerca, ¿eh? O sea, para lo que es patas es súper cerca, tío. Mira qué frillen más bonito me han dejado. Si les ha costado a los otros, imagínate esto ahora. Y ahí tengo al último. Vamos a jugar contra el inquebrantable, pues seguramente lo tengan. Este va a hacer ese motor, pero no le va a dar tiempo a levantarlo. O sea, que me da un poco igual. Porque tenía la herida profundas. Y no estaba tan avanzado el motor. Como para que lo repare él solo. Sin quitársela, ¿sabes? El otro tiene un cuelgue hecho. Tengo que ir echando hostias a por él. Tap. Lo acabo de escuchar. Liberación. Vale, ya estamos con el abuso de las perks, claro. Tap está poniendo el totem arriba. Eso es. ¿Tú te piensas que yo me lo voy a comer como los mucos o qué, colega? Vale. Obviamente, prema de la típica de los mamaos, ¿no? Que cuando ya se les termina un poco lo que es la habilidad, tienen que abusar de las perks. Obviamente van todos con liberación, con todo el temario puesto. O sea, que ya sabemos cuál es el percal que hay en la partida. Si dejas a uno en el piso, te la juegas. Tengo que quitar el puntote de arriba. Vale, pero este está vacilón, o sea que me gusta eso. Este es el del Death Hard, entonces. Ok. Vale, libero al compadre por allá a lo lejos. Tengo que quitar el totem de arriba. Se voy a ir ya. Pues se van a hacer la recuperación ahora por aquí en el área. Puta mierda de totem este, tío. A ver si lo jubilan ya en el juego. Vale. Sabemos que aquí hay uno que ha vuelto. Tranquilito, Tab. Tranquilito. Cómo me va a gustar subir esta partida a YouTube. No sabe lo que lo vaya a disfrutar, hermano. Este tenía Death Hard, ¿no? Porque este no tenía perk. De exhaustion, aparentemente. Bueno. Puede ser que sí que tuviese y a lo mejor no lo ha... Se lo ha jugado, ¿no? No lo sé. No sé qué pertenía a Tab. Vale, este motor está tocado. Están reparando aquí. No, no han reparado. Se han curado. Vale. Se han dado cuenta de que el Trillen está muy fuerte. No he metido irrupción en este motor. Cagada mía. Esto va a ser un free hit. Me gusta que te la lleves tú porque tú vas a ser el que te quiero tunelear ahora. Porque no tiene nada en el mapa, cabrón. Tiene la ventana del shack. La más cercana. Que tengo que llegar a ella antes que él, si puede ser. Eso es. Perfecto. Puede ser que tenga golpe decisivo. Maybe. Si los otros se meten en los motores ahora... No sé si les da tiempo. Vale, vamos a colgar aquí. Este moriría ya. Nos quitamos a uno de encima. A ver si sale como yo espero o no. Vale, sí. Vale. Este está dando vueltas por aquí. A ver si me cegaba o tal. Pero va a ser que no. Este motor nada. Este motor menos. Aquí estás tú. Vale, tranquilito, compañero. Ahí la llevas. Tranquilo, ahora te busco, ¿eh? Déjame un momentito que pateo aquí. Vale, el otro ya lo he visto. Y el tap era el del tótem. O sea, que a tomar por culo. Perfecto. Le ha avisado el otro. Él no me ha visto. Le ha avisado el otro de que yo me daba la vuelta. Porque este no me puede ver. ¿Deathard? Perfecto. Vale. A uno le quedan más cuelgues. Creo que es este. O sea, le puedo meter aquí en el basement y ya está. Hasta luego. Vamos. Rapidito. Perfecto. Ah, pues este es el que te muere. Eso es para que respete. Un golpecito así, amoroso. Vale. ¿Y el otro? Ahí estás. Este es el que le ha dejado. 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 Vamos allá, hostia. Joder. Qué locura. Cómo me excita a ponerme cachondo con estas partidas. Os la dedico, hijos de puta. Ya, potos locos, coño. Dice que sí. Joder, macho. Ya sabía yo que esto iba a ser complicado. A ver, es que también... Este lobby, mira cómo presentaba, ¿eh? De una. O sea, eran tres linternas, tío. Y soy el patita, ¿sabes? Adrenalina, fajador, liberación, resiliencia, liberación, sprint, inquebrantable, extraoficial. Por los demás, reafirmación, bendición, fuga, inquebrantable, oportunidades, sprint, adrenalina. Bueno, lo que viene siendo el abuso medio de perks de una premade aproximadamente, ¿no? Hostias, tío. Claro, tú te enfrentas contra esto y te descuidas un poquito y te parten el lomo en cuatro, pero y en cinco también, o en seis, lo que ellos quieran, básicamente. Y nosotros, ¿por qué hemos podido aguantar bien esos motores aún sin tener esta perk tan fuerte que es sobrecarga? Porque, bueno, al principio también hizo muchísimo intervención corrupta ayudándonos a poder mantener estos gens y a poder pegar esos hits, entretenerlos. A ver, por parte... Bien jugado por su parte, ¿sabes? Pero ya sabemos que la premade es lo más fuerte y estos tíos iban armados, vamos, más que el puto Terminator, cabrón. O sea, ni había forma de entrar ahí, vamos, ni queriendo. Y poco a poco nos hemos ido haciendo el agujero, ¿no? El hueco, el hueco, el hueco, el hueco, hasta que les hemos metido por la tulantera. Cuando se han dejado los tres motores esos ahí, sota, caballo y rey juntitos, han dicho... O bien jugado, hermano. O ya está, es lo que hay. Buena partida, ¿eh? Por cierto, buena partida. Los chavales, no sé quiénes son, un besito, pero espero que la hayan disfrutado también, coño.